Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Los candidatos republicanos respaldan el llamado de Trump para cerrar el Departamento de Educación El plan de Donald Trump de cerrar el Departamento de Educación está ganando apoyo entre los candidatos republicanos de todo el país incluidos algunos en carreras competitivas para la Cámara de Representantes y el Senado, informó el Post Los defensores del cierre de la agencia creen que tal medida ahorraría dinero y devolvería el control a los gobiernos estatales y locales en lugar de a los funcionarios federales A principio de este mes, el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Eric Hope, de Wisconsin calificó a la agencia como una de las peores monstruosidades que jamás se haya creado Si llego al Senado de Estados Unidos, una cosa diré es Oye, hay un lugar donde se puede ahorrar mucho dinero y hacer que Estados Unidos sea mucho mejor Cerrar esa cosa para siempre, dijo en una entrevista En Ohio, el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Bernie Moreno, dijo Vamos a deshacernos de algunas de estas agencias que no tienen ningún sentido como el Departamento de Educación y simplemente trasladaremos ese dinero a los estados La exsecretaria de Educación, Betsy DeVos, que trabajó bajo el gobierno de Trump ha sido y ha dicho que regresaría para otro mandato si el objetivo fuera cerrar el departamento Pero los críticos argumentan que cerrar el departamento perjudicaría a los estudiantes y a las escuelas La senadora Patty Murray, demócrata por Washington, dijo Trump quiere abolir literalmente el Departamento de Educación Puede parecer una propuesta descabellada Pero muchos republicanos se la toma muy en serio y Si alguna vez se promulga, desataría un caos absoluto en la vida diaria de millones de familias Otros dicen que cerrarlo socavaría la aplicación de los derechos civiles y obstaculizaría la administración de ciertos programas de subvenciones federales El cierre del Departamento de Educación necesitaría la aprobación del Congreso En 2023, la Cámara de Representantes votó a favor de abolirlo y solo obtuvo 161 votos a favor 60 republicanos votaron en contra Al igual que todos los demócratas Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado Las contiendas por el Senado de Pensilvania y Trump ¡Representan un cambio! Dave McCormick El republicano que desafía al actual senador demócrata de Pensilvania Bob Cassie Quien lleva tres mandatos dijo a un medio que espera que su carrera al igual que la presidencial sea reñida pero también está viendo un cambio de impulso La carrera por la cima de la lista también se está convirtiendo en una competencia entre la fuerza del patriota y la debilidad de Kamala Harris dijo McCormick a un medio La carrera también enfrenta las políticas de sentido común de Trump contra la agenda liberal de San Francisco de Harris dijo McCormick En cuanto a su carrera contra Cassie McCormick quien fue director ejecutivo de Brightwater Associates uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo entre 2020 y 2022 dijo que es una competencia para luchar por un cambio en el status quo Soy de séptima generación de Pensilvania dijo Soy un graduado de West Point un veterano de pugna un hombre de negocios exitoso y un outsider político Cassie por su parte es un funcionario electo con 30 años de experiencia un político de carrera cuando empiezan a volar los objetos él se agacha dijo McCormick Cassie ha estado en las noticias esta semana después de promocionar su capacidad para trabajar con el presidente Trump pero McCormick señaló que votó el 98% de las veces con la agenda de Joe Harris La actual administración añadió ha dañado la economía ha dejado las fronteras completamente abiertas ha causado desorden en las ciudades del país y una pugna contra los combustibles fósiles Es por eso que el 75% de los habitantes de Pensilvania piensa que el país va en la dirección equivocada por lo que se trata de una elección de cambio versus de status quo dijo McCormick Mientras tanto McCormick dijo que no le preocupa que más demócratas que republicanos estén aprovechando la votación anticipada en Pensilvania porque muchos días los republicanos superan a los demócratas en términos de presentación de votos anticipados Además, tenemos una elección de cambio en la que la gente quiere cambios y cuanto más ven a Bob Casse y Kamala Harris más se dan cuenta de que esa no sería la agenda de cambio esa será la agenda liberal radical dijo McCormick también criticó a Casse por enviar una carta al director ejecutivo de McDonald's para cuestionarlo sobre los aumentos de precios justo después de que Trump estuviera en un evento de campaña en un McDonald's en el condado de Bucks, Pensilvania Es un abuso absoluto de poder dijo McCormick sobre la carta Al día siguiente de la visita del presidente a McDonald's le envía una carta a Mordaz al director ejecutivo de McDonald's así que hablemos de un uso inapropiado del poder político Este es un ejemplo perfecto de cómo lo hacen los demócratas y Bob Casse y también lo hace La carta también mostró la agenda antiempresarial de los demócratas dijo McCormick Senador Casse En lugar de asumir la responsabilidad por el aumento vertiginoso de los precios que resulta del gasto de 5 billones de dólares de Joe y Harris además Casse intenta culpar a las empresas dijo McCormick recibió recientemente el respaldo del sindicato de bomberos y paramédicos de Filadelfia así como del orden fraternal de la policía y dijo que eso se debe a que Casse ha sido débil en el apoyo a las fuerzas del orden Creo que es un gran logro porque la gente de todo nuestro estado tanto republicanos como demócratas quiere ley y orden dijo McCormick Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado Los planes del partido republicano para los primeros 100 días de Trump Los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes están planificando los primeros 100 días de la administración Trump para estar preparados si gana noviembre Los responsables políticos del partido republicano buscan financiar una nueva iniciativa de seguridad fronteriza completando el muro fronterizo de Donald Trump y potencialmente desafiando partes del gobierno que la administración de Joe ha convertido en herramientas Ampliar los recortes de impuestos de Donald Trump es la principal prioridad según el informe Los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes están preparando el terreno para lo que esperan y cada vez más esperan que sea un control republicano unificado de la Casa Blanca y del Congreso además después de las elecciones Los líderes republicanos en ambas cámaras están delineando una agenda para los primeros 100 días de Donald Trump y esperan avanzar rápidamente en un paquete masivo de reconciliación presupuestaria que cumplirá la promesa de Trump de recortar los impuestos en millones de dólares Los legisladores del partido republicano están estudiando la posibilidad de financiar una nueva e importante iniciativa de seguridad fronteriza que incluiría la financiación del establecimiento muro fronterizo de Trump y posiblemente desfinanciar partes del gobierno que, según los aliados de Trump se han convertido en herramientas bajo la administración de Joe Pero la principal prioridad de los líderes republicanos en ambas cámaras será extender la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 el logro legislativo más emblemático de Trump antes de que expire a fines del 2025 Hasta donde llegarán más allá de eso será tema de intenso debate entre los legisladores republicanos en los primeros meses suponiendo que Trump derrote a Kamala Harris y los republicanos recuperen el control del Senado y mantengan su mayoría en la Cámara Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado Trump lidera a nivel nacional en una nueva encuesta Donald Trump ha tomado la delantera en una nueva encuesta del Journal La encuesta reveló que Donald Trump lidera a Kamala Harris por un 47% frente a un 45% a nivel nacional La última encuesta del Journal mostraba a Harris con una ventaja de 2% Entre los votantes registrados Trump lidera con el 49% frente al 46% Una nueva encuesta nacional es la última que indica que Donald Trump tiene la ventaja sobre Kamala Harris en la carrera para suceder a Joe en la Casa Blanca Trump obtiene el 47% de apoyo entre los posibles votantes a nivel nacional frente al 45% para Harris según una nueva encuesta del Journal publicada el miércoles por la noche en una votación que también incluye candidatos de terceros partidos e independientes Esto supone un cambio respecto de la encuesta nacional anterior del Journal realizada a fines de agosto que indicaba que Harris tenía una ventaja de 2 puntos La encuesta del Journal a 1.500 votantes registrados consultados entre el 19 y el 22 de octubre también muestra que Trump tiene un margen de 3 puntos 49 a 46% sobre Harris en un enfrentamiento cara a cara La encuesta indica que las opiniones sobre Harris se han vuelto más negativas desde agosto Su índice de aprobación como vicepresidenta se encuentra 8 puntos por debajo de su nivel de aprobación y se sitúa en el 42% frente al 54% Mientras tanto las opiniones sobre Trump han mejorado Los votantes aprueban su desempeño anterior en la Casa Blanca por un margen del 52% frente al 48% Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado Alto apoyo a la votación anticipada y la verificación Más de 3 de cada 4 adultos estadounidenses están a favor del voto anticipado Mientras que el 84% apoya leyes de verificación de votantes para garantizar que solo ciudadanos estadounidenses puedan votar según una encuesta de Gallup Además el 83% dijo que está a favor de las políticas que requerirían que las personas que se registren para votar por primera vez muestren prueba de ciudadanía según Gallup La nueva encuesta llega menos de dos semanas antes del día de las elecciones y mientras el tema de la integridad electoral continúa agitando a los estados de todo el país Lo notable de la encuesta de Gallup es la gran mayoría de independientes que están a favor de la verificación de votantes y de la prueba de ciudadanía para registrarse El 84% de los votantes no afiliados dijeron que apoyan la identificación con fotografía en los centros de votación así como la prueba de ciudadanía para quienes votan por primera vez Además del 76% en general que dijo estar a favor de la votación anticipada El 60% dijo estar a favor de enviar peticiones de voto en ausencia a todos los votantes elegibles antes de una elección Además el 58% dijo que no está a favor de limitar el número de buzones para devolver las papeletas de voto en ausencia Entre los independientes el 76% dijo estar a favor de la votación anticipada y el 63% a favor de las papeletas de voto en ausencia Muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias